Cuando dicen que te ven morir en el desierto Solo y sin aliento Solo mienten de ti Cuando dicen que se te acabaron las palabras Que en ti ya no queda nada Hoy recuerda No es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano Porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás Porque sabes que al final La victoria a tus manos Ven en vano Siempre habrá de los que olvidan desde donde vienen Y hacia donde van Más ese no eres tú Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho No se compara Con lo que dará No es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano Y pelean en vano Porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás Porque sabes que al final La victoria a tus manos La victoria vendrá La victoria vendrá No es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano Porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás Porque sabes que al final La victoria a tus manos Vendrá Vendrá La victoria vendrá La victoria a tus manos Vendrá ¡Gracias!